Y mira, por primera vez en la historia de República Dominicana, una sentencia judicial reivindicó a las sobrevivientes de esos ataques con ácido del diablo. Tres sujetos han recibido la pena máxima por desfigurar a una joven de 19 añitos. Un caso que ya contamos en su momento aquí en Al Rojo Vivo. Laura de la Nuez tiene más información. Yocairi saborea un triunfo trascendental. Por primera vez en la historia de la justicia dominicana se dio una sentencia ejemplar a tres individuos que fueron hallados culpables de organizarse para rociarle ácido del diablo a Yocairi en septiembre del año pasado, cuando ella tenía solo 19 años. Esta sentencia máxima por actos de tortura y barbarie es un triunfo para todas las mujeres, pero no es suficiente para Yocairi. Que ellos con eso que le echaron no van a pagar lo que me hicieron porque lo que ellos me hicieron es para el reto de mi vida. Ella tuvo todo su cuerpo vendado por dos meses, se ha sometido a más de 11 cirugías y enfrentó el dolor de no ser reconocida por su propia hija. Ese cambio tan repentino y mi hija tan linda que era. Y ver este rostro ahora. No podía estar cotada de espalda ni de frente ni de lado porque me aproximaba las heridas y me dolía. Me pescaba mucho. Incluso cuando yo cojo sol todavía las cicatrices me comen y me arden. Su pareja de 5 años, desde que tenía 13 y con quien compartía una niña, perpetró el ataque después que Yocairi terminó la relación. Yo estoy conforme con Dios que no me la mataron, que eso era lo que él iba a hacer, matarme. ¿Qué es lo que más te duele de todo? Mi físico. Aunque dice tener momentos de mucho sufrimiento, no se deja vencer. Tienen planes seguir estudiando y abrir su salón de belleza. Pero lo más importante, la relación con su pequeña volvió a ser como antes. Los médicos aseguran que la piel de Yocairi se recupera favorablemente. Pronto serán liberados su nariz y su cuello y recibirá una prótesis de su ojo derecho. Con esto concluye todo el proceso quirúrgico. Regreso ahora con ustedes a los estudios. Pues vaya caso. Y además también la fiscal del caso está solicitando a las autoridades regular los componentes de ese llamado ácido del diablo para intentar evitar ataques similares como el que ha sufrido esta joven. Claro, y le mandamos mucha luz y sobre todo mucha fortaleza para que siga adelante, que vea a esa niña que la ve, que es su mamá, siempre va a ser independientemente del físico que tenga y que eso le dé más fuerza para seguir adelante. Y ese alma, ese alma que brilla, que se escuchaba precisamente en el testimonio de ella. Total, total. Total, total.